¡Hadar! Arqueólogo Javier Enríquez, Consejo de Monumentos Nacionales. Usted, señor, debe detener la obra. Estamos ante un hecho histórico. La construcción quedará detenida hacia el nuevo aviso. ¡No! Creo que me subió el azúcar. ¡Ay, mamá! 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 Muy bien! ¡Ay, mamá! Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, mamá! Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, mamá! Ay, mamá! Ay, mamá! Y la institución formal para transmitir estos temas hacen necesarios que otras instituciones sociales como los museos colaboren activamente con la difusión del conocimiento e información que rodea nuestro patrimonio cultural. Bueno, como les decía Andrea, mi nombre es Janino Lleviara y estoy a cargo del Departamento de Educación del Museo FONC. El Museo FONC es una institución que procura entregar una visión resumida de la prehistoria, etnografía, historia natural chilena, permanentemente abierto a los cambios, dando énfasis a la educación e investigación mediante una propuesta museográfica atractiva que cumpla las expectativas de todo visitante, con excelencia y calidez en el servicio y atento a la necesidad de cambio de acuerdo a la dinámica del entorno. Para lograr esta visión, entonces la Corporación se ha planteado la misión de preservar, investigar, difundir y enseñar el patrimonio natural, arqueológico y etnográfico de Chile, entreteniendo y estimulando el interés por el conocimiento con espíritu de servicio y estando atento a las necesidades de la comunidad. Teniendo muy presente este proceso de autorreconocimiento y considerando que el siglo XXI es una época marcada por dos grandes tendencias que marcan y marcarán el desarrollo de las sociedades, la globalización y el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. El Museo FONC debe ocuparse por reafirmar tanto la identidad cultural del país como especialmente la local, haciéndose cargo de la generación de espacios de encuentro entre las personas y la cultura, colocando en valor la rica diversidad cultural nacional y estimulando una participación democrática de las comunidades y personas en la generación de un modelo de desarrollo cultural que permita a los ciudadanos valorar el patrimonio tangible e intangible y desde esta valoración provocar actitudes de protección y conservación de él. En este contexto, el museo pondrá énfasis en programas y actividades que se generen en trabajo asociativo con otras organizaciones culturales y educativas para potenciar la diversidad de expresión cultural de nuestras etnias. Así es que desde el año 2003 se ha instalado en la institución el Departamento de Educación, dando respuesta a un requerimiento de la sociedad de crecimiento y proyección institucional en beneficio del aporte por la construcción de una identidad cultural, superando además un año tan difícil como el 2010 y fortaleciendo este 2011 las actividades de educación, extensión y difusión cultural. En el ámbito educativo, las actividades apuntan a desarrollar el interés, asombro y aprendizaje científicos desde el nivel preescolar, pasando por la educación básica hasta la educación media. De este modo, generar un completo apoyo desde la educación informal hacia la formal por medio de nuestros servicios a los establecimientos educacionales, como los recursos de trabajo didáctico disponibles en nuestra web y pertinentes a la exhibición permanente de nuestro museo, las visitas de trabajo pedagógico planificadas y gestionadas en conjunto con docentes que visitan el museo junto a sus estudiantes, los talleres pedagógicos que consideran temáticas de ciencias naturales, sociales y arqueología, el concurso escolar 2011 investigando la química alimentación del presente y pasado en conjunto con Explora CONICY y el programa de educación patrimonial de la Municipalidad de Viña del Mar Pasos y el préstamo de muestras didácticas y exhibiciones itinerantes, proyectándose en el mejoramiento de la calidad y cantidad de sus servicios educativos, de la utilización adecuada y estratégica de los espacios, de los recursos didácticos disponibles y de la investigación educativa y científica en relación al patrimonio y las muestras museales. Actualmente, la Corporación fortalece sus redes de trabajo en diferentes ámbitos y con especial atención en la asociación estratégica con fundaciones, corporaciones e instituciones relacionadas a la educación. Al mismo tiempo, las actividades actuales y las proyecciones de la institución en lo que a educación y valoración del patrimonio respecta son pertinentes a las políticas nacionales y regionales del Consejo de la Cultura y las Artes y están respondiendo a los requerimientos de la actualidad en difusión del conocimiento, educación, valoración y protección del patrimonio, además de apoyar el trabajo pedagógico de la educación formal. Entonces, emanan algunas inquietudes necesarias de resolver. ¿Cómo apoyar efectivamente el trabajo de la educación formal desde la informal si las temáticas de valoración patrimonial no se trabajan en congruencia con el desarrollo de la investigación científica y el avance de los conocimientos? Y la segunda es, ¿qué tan efectivo puede resultar el fortalecimiento de acciones dirigidas a la construcción de la identidad cultural si la valoración, apropiación y protección del patrimonio no forman parte de los objetivos fundamentales transversales, los OFT, declarados por el Ministerio de Educación? Esas han sido las interrogantes que nosotros hemos querido plantear desde la realidad que nosotros evidenciamos como una institución de educación informal que apoya a la educación formal y que nos parece muy importante porque la visión de muchas instituciones como lo es el museo en el cual estamos hoy, el Museo FOM y otras instituciones de difusión cultural tiende al aporte en la construcción de una identidad cultural que pasa por la valoración del patrimonio, que permita estrategias de protección del mismo pero para eso todo parte desde el conocimiento y desde la difusión de este conocimiento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José Larrondo, mi voz hoy día no es la mejor soy la coordinadora regional del Consejo Monumento lamentablemente no puedo hablar mucho, me ha dado un ataque de tos pero lo voy a dejar con el área de educación del Consejo y les agradezco mucho la invitación agradezco también que la escuela le enseñe a sus niños cuál es el patrimonio tenemos que entender que el patrimonio es nuestro y si no lo enseñamos a nuestros niños que ese patrimonio es de ellos también y no es solo de la comuna sino que es de todo Chile si no lo enseñamos desde pequeños que nos queda para el futuro muchas gracias, lo lamento. No sé qué hora es, creo que muy buenas tardes mi nombre es Karen Contreras soy parte del Consejo Monumentos Nacionales en un área que se llama Educación y Extensión Patrimonial en este momento nosotros sabemos que los contenidos patrimoniales no están dentro de las mallas curriculares del Ministerio de Educación como contenidos transversales pero la educación patrimonial en este momento en nuestro país no es formal valoramos profundamente lo que están haciendo en el colegio las autoridades en Quilpue lo que se está trabajando dentro de las mismas comunidades el desarrollo del patrimonio local es muy importante parte por ahí la educación patrimonial desde la identificación del patrimonio con los niños pequeñitos y en el sentido de que esto se vaya desarrollando y se vaya haciendo más importante a medida que vayan creciendo para nosotros de verdad es un privilegio estar acá en un espacio que está adecuado para ello con la presentación de lo que acabamos de ver nos parece que es una iniciativa súper importante valorable desde todos los puntos de vista y la invitación es que este tipo de acciones y este tipo de iniciativas se vayan cada vez difundiendo más con el apoyo del museo integrando distintos actores porque es la única manera que tenemos de en este momento poder valorar el patrimonio y proyectarlo hacia el futuro muchas gracias buenas tardes mi nombre es Leico Alcaide yo soy gestor cultural de la Universidad de Valparaíso además soy parte de la comisión de la creación del Museo de Villa Alemana y también hoy el día de hoy vengo a representar al grupo Tacita del cual también soy parte primero quiero felicitar a los jóvenes del documental creo que es un excelente material didáctico y educativo además de que es un granito de arena para la puesta en valor del patrimonio cultural en este caso arqueológico y sobre todo de las piedras Tacitas porque me he dado cuenta en el camino de que mucha gente tiende a pensar que la piedra Tacita es el sitio arqueológico y en realidad es solamente una parte de un contexto en el cual está ubicado lo que quiere decir que para desarrollar un proyecto de puesta en valor de algún sitio arqueológico no solamente hay que trabajar con profesionales adecuados e idóneos a este tipo de proyectos sino que también hay que contar con el contexto donde se encuentra ubicado y también para terminar quería decir que es muy importante la asociatividad que debe existir en este tipo de proyectos porque si bien pasa por el rol de los arqueólogos de gestores culturales quizás de directores de los museos también pasa por la comunidad por las autoridades y por la empresa privada porque los proyectos arqueológicos son carísimos entonces uno dice ya voy a hacer la puesta en valor pero cuando uno va al tema de los costos ya es complicado es más fácil quizás hacer estrategias más simples de puesta en valor o menos costosas así que eso gracias hola mi nombre es Tania Baste Rica yo soy directora encargada de proyectos del Museo FON también soy del grupo Tacita y es un poco lo que hablamos y habló el leico sobre la asociatividad también vengo en representación de Naturalia partiendo el Museo FON está aquí apoyando un poco y participando con el Museo de los Perales pero la idea no es que parezca esto así o del museo sino es el apoyar por la trayectoria que tiene y en el tema de las piedras Tacitas y en el tema de la arqueología y también con la educación en los niños de propaganda hay una promoción de regalamos a los niños unos tickets para que entren gratis al museo así que si quieren lo sacan adelante y si les sacaban trajimos más y el tema es esta asociatividad partimos también con lo de Naturalia que Naturalia que hay aquí en Quilpue es un fundo en Fundo San Jorge ustedes que son de acá hay piedras Tacitas y las piedras Tacitas necesitan una cuesta en valor o ser parte de este recorrido que tenía el fundo con las plantas de Treiki y la gracia de hacer un sendero arqueológico hicimos un sendero arqueológico que incluye incluso a Minos Válidos porque es para pasar con Silla Rueda y entre medio del bosque y la gracia es que todo eso era trabajo de los arqueólogos con permiso de consejo con monumentos con voluntarios del grupo Tacita con el apoyo del Museo Fon que tiene que tener un plantacionador y el basea y ese es el trabajo en el fondo del conjunto lo mismo que queremos hacer con con el Museo Los Perales o sea cuando el grupo Tacita dice uy nosotros lo ayudamos con el perdón o con lo que sea uno lo ve reflejado por ejemplo en esto o sea nosotros como Museo Fon quisiéramos una sala así de exposición miren no sé el tratamiento de las murallas yo estaba a impresionar no había venido entonces es un poco la unión el trabajo en red que parece que nos repitiéramos pero no es repetirse sino que todos queremos trabajar en lo mismo y apoyarnos para la educación de los niños como fue el destino finalmente de Marimari Marimari fue un proyecto que se ganó conjunto con lo que nosotros nos ganamos en la excavación en Fondar entonces fue súper gratificante el que ellos participaron de voluntarios para ver un poco el contexto cómo era el bosque cómo era la excavación dónde está la entrada con ese monumento y cómo participaba todo y para nosotros también ha sido una especie de apoyo en la difusión porque en toda presentación partimos con Marimari y ya todos quedan muy encantados entonces un poco eso de concluir en la en la sociedad y el trabajo en red de de todos los que queremos este apoyo por la difusión y el patrimonio de nuestros pueblos originarios gracias muy bien a continuación y siguiendo con la didáctica educativa que siempre planteamos en todo lo que hacemos damos la opción a los alumnos de esta escuela o de las escuelas que nos visitan de generar una pequeña ronda de preguntas y conversación tanto con las personas invitadas como con nosotros sobre qué opinan qué les parece y qué quieren saber sobre nuestro patrimonio bueno el micrófono está acá niños si quieren hacer alguna pregunta o las organizaciones la comunidad y desde que abramos esta conversación breve pero significaría respecto a todo lo que se habló y lo que se observó ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿algún aporte? eso es lo importante la participación se declara de cierto la ronda de preguntas pero niños ¿tienen alguna pregunta a las visitas que vienen de los más chiquititos del liceo A40? si quieren se acercan quieren hacer una pregunta porque ellos vienen de zona urbana entonces yo creo que a lo mejor conocen poco de lo que es la ruralidad quisieran preguntar respecto a lo que se está conversando o algún profesor que quiera apoyar acá a los alumnos ahí tenemos quisiera hacer un aporte quisiera hacer un aporte quisiera hacer un aporte a lo que ustedes llaman piedra tacita estas curralon estas curralon que son piedras picunches mapuches entonces el aporte es que en este territorio vivió el pueblo mapuche picunches y que lo poco que yo he leído en esta zona se toma el pueblo picunches como si fuera un pueblo aparte del pueblo mapuche los picunches la gente del norte son parte del pueblo mapuche como son los huilliche la gente del sur como son las quenches la gente del mar picuche mapuche picunches y bueno estas mismas piedras que en este territorio que fue el territorio picunches se encuentran también a través de todo el territorio del pueblo mapuche estas mismas piedras están en la zona mapuche de lo que es la novena región la región de la Araucanía está más al sur las mismas piedras en territorio huilliche también ¿no? entonces es bien importante que se conozca el origen del pueblo de donde vienen estas piedras y para qué fueron ocupadas en todo el territorio muchas gracias bueno la persona que ustedes escucharon ella es Dayen no se presentó pero es importante que sepan ella es poeta de la India justamente y yo creo que el aporte que ella nos está dando es importantísimo y nosotros de alguna forma para cerrar este tema puntual es la puesta en valor que la educación tiene que tener en los contextos la educación tiene que estar basada en contextos reales y es un poco lo que nosotros queremos invitar a que la escuela urbana se hagan parte de estos contextos y se puedan ir construyendo nuevas didácticas nuevas innovaciones respecto a la educación con lo que ya tenemos ancestralmente o sea estamos hablando de materiales de 10.000 años ahí tiene una pregunta ¿a quién quiere decir la pregunta? yo creo que no está nada mal de lo que de lo que piensan hacer eso es lo que yo iba a decir pero eso es lo único que iba a decir está bien lo que ustedes dicen ¿para qué sirven las piedras tazitas? ah la pregunta eso ¿a quién la quiere responder? ¿la arqueóloga? a ver por acá ¿hola? ¿aló? ¿se escucha? ¿cuál es tu nombre? Jean-Pierre Jean-Pierre las piedras tazitas fueron usadas desde como 200 años después de Cristo más o menos en esta zona es como de la zona es como del periodo de los cazadores recolectores de estas personas que cazaban animales y recolectaban frutos y a finales del arcaico se empiezan a dar cuenta de que estos frutos los podían moler ¿cómo uno puede moler un fruto? sobar una piedra con otra ¿no es cierto? es una opción imagínate que en esa época no habían no sé pues no habían juguera ni mini pime ni una de esas cosas que hay hoy en día entonces la mejor manera de hacerlo era de una piedra contra otra y ahí empiezan a aparecer las piedras tacitas que si tú te fijas tienen esos hoyitos que es donde se machacaban estos como frutos esto se sigue usando después empieza aparece la cerámica la agricultura empiezan a cultivar el maíz la papa la quinoa y ahí lo siguen usando entonces por eso también el pueblo picunche que como bien decían son los mapuches del norte digamos seguían usando las piedras tacitas entonces las piedras tacitas estuvieron desde el 200 después de Cristo hasta ahora o sea bueno ahora ya no se usan pero hasta el contacto o principios de la colonia gracias chancho cera chancho cera chancho cera alguna otra consulta o aporte que alguien hay otro problema ¿por qué se le llaman las piedras tacitas? también de nuevo ya ya mira yo me imagino que se llaman por la forma de las tazas no sé si ustedes conocen las siete tazas entonces alguien las vio por primera vez un científico y dijo ya no tengo idea ¿para qué servían estas cosas? pero estas son como unas tacitas que están fijas en esta piedra y ahí es la piedra tacita pero exactamente así como ¿quién fue el que lo dijo por primera vez? es así como recipiente por eso buenas tardes yo soy Dina Vidal del Centro Cultural para las Artes Visuales somos un grupo que nos dedicamos a pintar la mayoría somos de la tercera edad pero quiero hacerle una consulta justamente a la señorita arqueóloga mi consulta es nosotros yo yo